Si no se crean las condiciones para que citan elecciones libres. La oposición anuncia que presionará para una renovación total de la Junta Central Electoral y del Tribunal Superior Electoral. Sin orden. Legisladores del PLD advierten que esa organización ha perdido su gerencia, a lo que atribuyen un clima de indisciplina. Un nivel de alerta amarilla. El Centro de Operaciones de Emergencias mantiene en alerta 13 provincias por efectos de una vaguada que afecta al país. Comunitarios de sectores de Santiago reclaman la reasignación del general José Acosta Castellanos como comandante de la policía. Fue apresado en un juego de gallos un hombre acusado de la muerte de su esposa en Moca. Y en las internacionales en Brasil inicia el juicio contra la presidenta suspendida Dilma Rousseff. Esta es la primera emisión de Noticias Telemicro. Hola a todos, bienvenidos, buenas tardes. Gracias por sintonizar e informarse con Noticias Telemicro en su primera emisión. Rafael Lina, viso, no les acompaña. Hoy lunes 29 de agosto iniciamos una nueva semana. Importantísimas informaciones hoy en República Dominicana. Gracias a aquellos que nos sintonizan a través de Telemicro Internacional. Iniciamos. La oposición en el Congreso Nacional advierte que hará todo lo que esté a su alcance para lograr la renovación total de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral para impedir que en el país se repita un proceso electoral como el del pasado día 15 de mayo. Nuestra compañera Mayra Ogando con más detalles de este tema. Adelante. Tras reunirse con la presidenta de la Cámara de Diputados, Lucía Medina, los voceros de la oposición expresaron nuevamente su desacuerdo con que los actuales miembros de la Junta Central Electoral y el Tribunal Superior Electoral sean reelectos. Pero tampoco la oposición está obligada a ir a unos mataderos electorales. Es decir, si no se crean las condiciones para que citan elecciones libres y confiables, pues la oposición también queda en el derecho de no ser parte de una simulación de elecciones. Obviamente que ya esa Junta cumplió su misión, si es que se puede decir que cumplió su misión, porque el pasado proceso electoral fue un proceso tortuoso que dejó un sabor amargo en la mayoría de los dominicanos y dominicanas que participamos en ese proceso electoral. Con relación a la conformación de la Cámara de Cuentas, Medina dijo que todo está establecido en la Constitución y en el reglamento interno. Hay un procedimiento que lo recogen estos artículos. Conforme se hace la convocatoria, hay 15 días hábiles para la recesión de currículum de los que aspiran. Esta recesión se hará por Secretaría General. En este encuentro, Lucía Medina informó que ya fueron conformadas las 41 comisiones permanentes y que en los próximos días se comenzará con la recepción de expedientes de los interesados en pertenecer a la Cámara de Cuentas. La Cámara de Diputados solo tendrá que elegir ahora a los miembros de la Cámara de Cuentas, ya que al defensor del pueblo le falta cumplir un año para completar los cuatro para los cuales fue electo. En Santo Domingo, República Dominicana, Mayra Ocando, Noticias, Telemicro. De su lado, legisladores, el Partido de la Liberación Dominicana afirma que en esa organización política se perdió la gerencia, lo que a su entender ha provocado que reine la indisciplina. Advierten que de continuar así, el PLD terminará peor que la oposición. Wendy Hill con más detalles y las reacciones. Los ideales que caracterizaban al Partido Oficialista al parecer ya languidecen en el olvido, listo a juzgar por lo que altos dirigentes afirman. La indisciplina entre sus miembros está a la orden del día. Hace ya mucho tiempo que el Partido de la Liberación Dominicana debió de abocarse a hacer una purga, a aplicar lo que son los métodos y la disciplina del Partido de la Liberación Dominicana, pues de lo contrario, el partido corre el mismo peligro que han corrido los demás partidos tradicionales. La denuncia que hiciera el secretario general del PLD, Reinaldo Pared Pérez, de que tienen un listado de los que traicionaron al partido, es corroborado por otros miembros del comité político que afirman se trata de decenas y que las sanciones serán drásticas. El levantamiento está listo y todo el que presentó candidatura, sea por aliado o sea por el frente opositor, va a recibir una sanción. Unos serán expulsados definitivamente y otros serán separados de las filas por dos o tres años, un año, de acuerdo a la magnitud. Pero para varios diputados al comité político se le fue de las manos mantener los ideales del PLD. El problema que este partido no tiene instancia es que el PLD ha degenerado a ser una simple maquinaria electoral o electorera. La dirección del partido se ha descuidado de una manera imperdonable y lo que está sucediendo es justo por el abandono. El partido no se reúne, el partido no se está educando. A su entender, el clientelismo y otros males ahora forman parte de las características del partido. Ha vuelto un partido clientelista, populista, patrimonialistas y realmente lo que podamos, ojalá podamos retomar, ojalá que podamos retomar algo de lo que hemos perdido en términos de los principios, los valores. Estos diputados llaman al comité político a reunirse con más frecuencia a fin de encontrar soluciones concretas y de poder respeto que según ellos se ha perdido en el PLD. Wendy Hill, Noticias Telemicro. Ahora pasamos a otro tema y es que dirigentes comunitarios de sectores populosos en la parte norte, sur y oeste de Santiago demandaron de la dirección de la Policía Nacional, así como del presidente de la República, Danilo Medina, la reposición del general José Acosta Castellanos en la comandancia regional Sibao Central bajo el entendido que en apenas casi tres meses de gestión el oficial logró cambios significativos. En ese orden manifestaron que la criminalidad, los atracos y robos se redujeron considerablemente por lo que catalogaron de impuesto el que se tenga una nueva vez a los santiagueses a merced de los delincuentes. Para hacerle un llamado al presidente Danilo Medina para que coja y revoque la destitución del general Acosta Castellanos aquí en la plaza de Santiago. El general Acosta Castellanos lo que duró dos meses aquí en Santiago y dio un cambio. A pesar de su trabajo, nosotros entendemos que fue loable, disminuyeron la tasa de robos, de raterismo, todo lo que tenía que ver con la criminalidad en dos meses disminuyó y ya Santiago tenía un clima de mucha paz, de mucha convivencia. Indicaron que de no atender esta demanda de reposición del general Acosta Castellanos en la comandancia Sibao Central, el general entrante debe comprometerse y dar muestras de seguimiento del trabajo implementado por el oficial. En tanto, la Oficina de Atención Permanente del Distrito Nacional dictó seis meses de prisión contra cuatro venezolanos que el Ministerio Público acusa de cometer asaltos a mano armada. Los enviados a la cárcel de Najayo en San Cristóbal son Joan David Casanova Andrade, Darwin Alberto Hernández García y Gustavo Guillermo Alvarado Sanz, en tanto que el tribunal envió a la cárcel de La Victoria a Víctor Manuel Torres Espinosa. La Fiscalía del Distrito Nacional acusó a los venezolanos de robar dos relojes marca Rolex a Rommel Aquiles Marrancini. Bien, el gobierno dominicano a través del Ministerio de Relaciones Exteriores pretende retomar el diálogo con Haití con relación a la veda hacia esa nación de unos 23 productos dominicanos vía terrestre. Sin embargo, damos paso a nuestro compañero Osiris Moral. Está en vivo desde la Cancillería con más detalles de este interesante tema. Buenas tardes, Osiris. Adelante. Gracias. Buenas tardes. Y así lo dio a conocer el Ministro de Relaciones Exteriores, el Canciller Miguel Vargas Maldonado, quien informó que realizará mañana una visita oficial hacia el vecino país de Haití para reunirse con el presidente de esa nación y así tratar temas bilaterales, entre ellos la veda de productos dominicanos hacia Haití. Una agenda bastante apretada. Estaremos visitando una reunión con el Canciller de Haití, el presidente de la República de Haití también, y compartiremos algunas inquietudes, sobre todo en el área de los propósitos de comercio formal que debemos nosotros implementar y algunas otras situaciones que queremos intercambiar con ellos. En torno a la suspensión de visas hacia República Dominicana, el Canciller dijo que las mismas ya están siendo emitidas. Ofreció estas declaraciones tras firmar un acuerdo de cooperación, comercio e inversión con el primer ministro de San Martín, William Marlin. Porque acabamos de firmar el histórico acuerdo de alianza estratégica de cooperación, desarrollo e inversión, el primero de su género en la región del Caribe. Los vínculos entre la República Dominicana y el Reino de los Países Bajos son casi tan antiguos como la primera piedra sobre las cuales se construyó esta, la primera ciudad del Nuevo Mundo, Santo Domingo de Guzmán. Con relación a tres jóvenes desaparecidas y posteriormente encontradas muertas en San Martín, dos el año pasado y una el presente año, el ministro de Relaciones Exteriores, Miguel Vargas Maldonado, dijo que retomarán las investigaciones. De mi parte es todo lo que tengo. Ahora yo retorno al CES Central de Noticias. Buenas tardes y gracias a nuestro compañero Siris Mora. Así se desarrolló este importante encuentro. Nos vamos a nuestra primera pausa. Nos vamos a nuestra primera pausa. Al regresar tenemos las provincias en alerta por una vaguada. Todos los detalles en breve. Y tras la pausa Dilma Rousseff se defiende en el juicio político en el Congreso de su país. Todos los detalles cuando regresemos.